Para este martes, la presencia de una masa de aire seco en la región va a estar favoreciendo a que tengamos normalmente un día con nubosidad de poca parcial y temperaturas bastante elevadas, especialmente en los sectores costeros. Y en particular, la vertiente del Pacífico, esperamos temperaturas máximas que pueden rondar entre los 34 e incluso 38 grados Celsius. En el caso del Valle Central, lugares a la parte central y al este, como por ejemplo Cartago y San José, tendrían máximas que estén rondando entre los 23 e incluso 25 grados Celsius. Mientras que los sectores más al norte y al oeste, lugares como Heredia o Galajuela y alrededores, tendrían máximas que rondarían entre los 27 e incluso los 30 grados Celsius. Además, va a persistir el viento alicio moderado con algunas ráfagas ocasionales, principalmente en las cordilleras y también en la zona de Guanacaste. Y en cuanto a las precipitaciones, sería un día en términos generales con pocas precipitaciones. Sin embargo, hacia el periodo vespertino, es posible que se presenten algunos chubascos dispersos en sectores montañosos, principalmente en el Pacífico Central y también en el Pacífico Sur.